Colega nuestro de LRA23, Radio Nacional San Juan, a quien le vamos a pedir más detalles. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Luis? ¿Estás para ustedes? A ver si me están escuchando. Sí, ahora perfectamente. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Temperatura primaveral aquí en la provincia de San Juan y se han pronosticado algo así como 18, 19 grados de máxima, que creo que los vamos a sobrepasar cómodamente. Así es que, bueno, en cuanto al clima, aquí las cosas, al menos en ese ámbito, marchan bien. Bueno, perfecto. Luis, ¿y cómo está el inicio de este primer juicio? ¿Se trata de un juicio por apropiación de un menor? Así es. Vos sabés que esto ha generado gran expectativa a lo largo de la República Argentina y a esta hora de la mañana nosotros ya hemos tenido que hacer varios informes para varios colegas de diferentes puntos de la República Argentina que están requiriendo información respecto de este juicio oral y público. Y como vas a notar, un poquito agitado y es porque estoy caminando hacia justamente el edificio del rectorado, que es donde se va a desarrollar el juicio oral y está previsto que comience a las 9. Este juicio por apropiación y supresión de identidad de Jorge Guillermo Martínez Aranda. Lo explicamos rápidamente, así en forma sintética, ¿no? Hijo de Francisco Luis Goya y María Lourdes Martínez Aranda, restituido en julio del año 2008. Una historia de secuestro, una historia de apropiación ilegítima. Una pareja, un hombre que en su exilio en México, Francisco, que ya tenía dos hijos, Juan Manuel y Emilio, ahí fue cuando conoció a María Lourdes, después en marzo de 1979, esa pareja se instaló allá en España. El 31 de julio de ese mismo año, 1979, nació su hijo Jorge. Bueno, después, entre principios y mediados de 1980, fue cuando Francisco y María Lourdes, junto con ese pequeño, venían para acá, para la República Argentina, en ese ámbito, ¿no?, donde había una contraofensiva que estaba desplegada por la agrupación Montoneros. Bueno, los tres fueron secuestrados en el paso de las cuevas, en provincia de Mendoza, y ahí comienza a ajetarse todo esto que después iba a ser una historia tremenda, aplastante, cuando se comenzaban a conocer los detalles. Jorge, ese niño fue anotado como un hijo propio de Luis Alberto Tejada, un suboficial mayor retirado del Ejército Nacional Argentino, y Raquel Josefina Quinteros, estas dos personas que, supuestamente, van a querer responder desde el banquillo de los acusados, a partir de esta mañanita aquí en San Juan, nueve, nueve y algo de la mañana, cuando se ponga en marcha este juicio, entonces. Luis, es el primer juicio que se va a realizar allí en la provincia de San Juan. ¿Cómo está la situación, si es que lo sabés y es que nos podés comentar, de los demás juicios, los demás imputados? Allí hay una persona que trascendió hace mucho tiempo, un represor importante como el Teniente Olivera. También sabemos que está prófugo alguien que tuvo acción en San Juan, como Carlos Luis Malato, que luego estuvo aquí en la octava brigada de infantería. ¿Cuál es la situación de los juicios en esa provincia? Mirá, la situación de los juicios en esta provincia, nosotros, desde lo periodístico, suponemos que están avanzando, que están marchando como correspondiera. Lo que sucede es que con el caso de Malato, por ejemplo, bueno, nosotros empezamos a conocer que no estaba en la República Argentina, a pesar de tener una prohibición expresa por la justicia, no podía abandonar el país. No debía abandonar el país, pero evidentemente sí podía. Esto ha generado muchas repercusiones, y en ese ámbito se ha pronunciado hace muy pocos días la doctora Margarita Camus, una jueza, que además conoce muy bien los ribetes de la época de la represión, porque ella fue justamente una víctima de la represión, estuvo secuestrada. Esta mujer se ha expresado en este caso, y bueno, ha dicho que de todas maneras, y pese a esto, a que el hombre está tan lejos, y supuestamente sería bastante difícil para que retorne, tiene mucha confianza en la justicia, en los sistemas de extradición, y en que este hombre retornaría a la República Argentina para poder ser juzgado. Bueno Luis, muchas gracias, que tengas un buen día, vamos a estar en contacto seguramente, muy amable. Por supuesto, estamos a su servicio, y esperemos que la información que podamos brindarles desde aquí, desde este rinconcito de Cuyo, les sea tremendamente útil para los hermanos...